¿Qué es el sindicato? Bueno, con una gran alegría. Uno ama este tipo de cosas, ama el sindicato. Empezamos por allá a trabajar y a tratar de armar el gremio para defender a los compañeros que los estaban echando cada dos días, que tenían violaciones muy grandes a sus derechos. Y a partir de allí empezamos a entender lo que significaba un sindicato. Lo conocimos a partir de nuestra relación con nuestra querida Fatun, la guía de nuestro querido compañero Nenzo Farina. Hoy llegar a una elección donde participan cerca de 500 trabajadores, la verdad es altamente significativo. Nosotros venimos trabajando ya con los chicos de juventud, tenemos ese impulso, esas ganas de querer seguir haciendo cosas, de esa frescura que se puede complementar muy bien con todo lo que ya vienen haciendo las chicas. Está genial esto de abrir la lista, la comisión directiva a la juventud, integrar nuevos espacios donde podamos aportar frescura, ideas nuevas. Muy bueno poder estar en esta secretaría y poder dar mi conocimiento y poder aportar. Y me gustaría poder enseñar a mis compañeros o quizás que entiendan algunas cuestiones como lo que es el feminismo, los movimientos que se están realizando. Entendemos que se viene un gran desafío para el sindicato porque ha crecido muchísimo, porque nuestra universidad nos necesita organizados, unidos y solidarios, porque el sistema universitario nos lo requiere. Llegar al 17 de octubre con toda la expectativa y con todo el deseo del acompañamiento del conjunto del estamento.